Y ahora hablamos de Parkinson, que lamentablemente parece ser una enfermedad que cada vez avanza más. Lo hemos invitado al titular de ARIPA, la Asociación Río Cuartense de Parkinson, al licenciado Francisco Pipino. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Lamentablemente parece ser una enfermedad que cada vez avanza más, ¿no? Porque cada vez nos enteramos de gente que le ha sido diagnosticado Parkinson y gente joven. Sí, en el último tiempo, al menos en los últimos cinco años, sobre todo en Estados Unidos, que es la fuente principal de información que tenemos, se ha corroborado que se ha triplicado el número de casos. Se ha triplicado. Se ha triplicado el número de casos que hay y sobre todo en gente joven. A partir de los 35-40 años. ¿Y en qué lapso de tiempo se ha triplicado la cantidad de enfermos? Está, digamos, en los últimos cinco años ha avanzado ese número y está previsto que siga creciendo la cantidad de enfermos de Parkinson en por lo menos 10 años más. En esa proporción, ¿no? Se va triplicando. Gente muy joven, a partir de los 35-40 años, ¿plena edad productiva? Sí, sí. En realidad, el diagnóstico de Parkinson, la aparición de la enfermedad, no tiene que ver con una cuestión de edad. Es justamente uno de los mitos que ha instalado en la población, que tiene que ver con que es una enfermedad que afecta solamente a las personas que están en una etapa adulta de su vida, a partir de los 60-65 años, lo cual también lleva a confundir a la enfermedad muchas veces del Parkinson con otra enfermedad, que es la de la enfermedad del Alzheimer, ¿bien? No tienen nada que ver una enfermedad con otra porque tienen afecciones diferentes. ¿Pero comparten síntomas? ¿Cómo es esto? No, en realidad, a ver, el deterioro principal que no va viendo son enfermedades neurodegenerativas, pero el Parkinson afecta principalmente, hay cuatro síntomas que son los característicos, que tienen que ver con los movimientos involuntarios, lo que son los temblores en reposo, que son conocidos cuando uno tiene una mano apoyada sobre una mesa, sobre una pierna, y involuntariamente la mano empieza a temblar, es un síntoma para prestarle atención. Lo que se conoce como bradicinesia, que es la imposibilidad de hacer algún movimiento repentino, por ejemplo, el voy caminando y me freno de golpe o giro, eso también, lo cual entorpece obviamente lo que es el desarrollo, ¿no?, de las actividades de la vida diaria, por ejemplo, el bañarse. Así de golpe, una persona, por ejemplo, va caminando y nota las articulaciones que se le endurecen, que lo frenan, ¿cómo es? Sí, 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 se frena, se frena en su movimiento, lo cual es involuntario también. Hay que entender esto, ¿no?, al ser una enfermedad neurodegenerativa afecta el sistema nervioso central, por lo cual ahí empezamos a ver implicados todas las conexiones neuronales que tenemos, desde la cabeza hasta la punta del pie, por eso es que vemos afectado la capacidad de giro, los movimientos involuntarios y demás. ¿Esos son los dos principales síntomas o hay otros más? Ahí está la rigidez, la rigidez que se conoce como la rigidez facial, que es lo primero que se evidencia, ¿bien? La rigidez facial, uno la puede evidenciar en la inexplicidad de la cara, ¿bien? La persona que usted ve y no tiene la misma cara para reírse, para estar triste, para contar una noticia buena o una noticia mala. ¿Y esto la persona que lo está padeciendo, es consciente de eso o...? No, generalmente toma conciencia de esto cuando empieza a tener un pequeño temblor en el labio inferior de la boca, por lo cual empieza a darse cuenta de que algo extraño hay en él. Y la otra parte es, a ver, la distonía que se conoce como es la baja en el volumen de la voz, lo cual hace que la persona... Como una difonía. Exactamente. Entonces se dice distonía porque baja el volumen de su voz, lo cual hace que no se pueda comunicar bien con el resto de su entorno. ¿Y eso aparece de repente? Sí, son síntomas que aparecen de repente, a lo mejor a la forma en que lo tiene evidente el paciente. Por ahí el entorno familiar, estos síntomas ya los empiezan a notar. Y se lo pueden atribuir muchas veces en personas que son más adultas al paso del tiempo. En las personas que son más jóvenes, por ahí es como más llamativo y hacen la consulta al médico. El otro problema que tenemos es que no hay tantos especialistas en los que son movimientos anormales, que así es como la genérica de la enfermedad se conoce. Entonces es más difícil que el paciente consulte directamente con un neurólogo. Bien, quién es quien puede hacer el diagnóstico. Entonces generalmente uno pasa a un clínico, el clínico a lo mejor se lo atribuye a otras causas, o el clínico tal vez tenga conocimiento y puede empezar a ser de guía hacia el camino y hacer la derivación correcta. Francisco, ¿y cuando aparecen estos síntomas, es que la enfermedad ya está muy avanzada? No, no necesariamente. La enfermedad tiene tres etapas. La etapa de inicio, en la cual uno puede hacer el diagnóstico presuntivo, donde los síntomas que hay son mínimos. Estos que estábamos mencionando recién son características que aparecen en leve, es apenas un temblor, es, yo le decía recién, de la mano cuando está apoyada en reposo, pero puede ser un dedo, la dificultad para mover un dedo o el temblor de un solo dedo de la mano. La distonia puede ser que va perdiendo el volumen de su voz, va perdiéndose de poco. Ya en la segunda etapa, cuando está instalada la enfermedad, diagnostica y con un cierto avance, ahí los síntomas son más evidentes. ¿Ataca tanto a hombres como mujeres? La preponderancia está dada en varones más que en mujeres. En Río Cuarto y en realidad en asociación, la proporción de pacientes que asisten en los talleres de asociación son iguales, yo le diría que un 60-40, estamos ahí casi. Pero la lógica indica que de cada 100 hay 85 personas varones con la enfermedad y 15 mujeres. ¿Hay una causa para esto? No, en realidad las causas están en plena investigación porque justamente se han dicho tantas cosas sobre la enfermedad de Parkinson que a veces ha perdido cierta seriedad lo que se ha dicho, pero hay dos factores que están sosteniéndose en el tiempo, en la investigación. En el medio ambiente es uno, muchas veces dado por las cuestiones tóxicas, químicas, y por otro lado tiene que ver lo hereditario, que son las dos están como luchando a ver quién tiene razón. Yo creo que hay que concentrarse en tratar de determinar el porcentaje de incidencia de cada una de ellas para tratar de abordar la enfermedad también de otra forma. Bien, ¿estadísticas hay en Río Cuarto? En Río Cuarto no, es una de las grandes desventajas que tenemos. La asociación tiene dos años y medio de vida y en estos dos años y medio de vida no hemos podido establecer números. Este año, con el ciclo de conferencias que estamos haciendo, que le hemos dado comienzo el otro día, el 11 de abril, vamos a empezar a trabajar y a pedirle colaboración a todas las obras sociales de la ciudad de Río Cuarto para poder acceder, tal vez, a los registros que tienen ellos para poder hacer justamente el empadramamiento o al menos una estadística mínima. Bien. Licenciado, me quedo sin tiempo para preguntarle los últimos avances de Parkinson, pero me gustaría invitarlo el mes próximo. Ningún problema. Y allí lo desarrollamos. Bien. Ahora, al final, la gente que lo está escuchando, ustedes desde ARIPA, la Asociación Río Cuartense de Parkinson, llevan a cabo talleres. ¿Cómo hace la gente para contactarse? Bien. Los talleres se brindan todos los jueves de 13.30 a 15.30 en la calle Moreno del 152. Nos van a encontrar ahí. Pueden buscarnos en la fanpage del Facebook, igual como ARIPA, Asociación Río Cuartense de Parkinson, o pueden llamarnos al 0358-154-321-802. Son las vías de comunicación. Nosotros estamos dispuestos a brindarle cualquier información. Porque si la gente, por ejemplo, está escuchando esta entrevista y dicen estos síntomas los reconozco en algún amigo, en mi pareja, pueden consultar. Totalmente. Estamos para asesuar. ¿Y ustedes los guían? Sí, absolutamente. Muy bien. Muchísimas gracias, licenciado Francisco Pipino, presidente de ARIPA, Asociación Río Cuartense de Parkinson. ¡Gracias! ¡Gracias!